¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, cuéntenos, ¿por qué le tienen tanta inquina en Podemos y por qué le consideran a usted el responsable de todos los males de este país? Pues porque yo no digo amén a todas sus mentiras, porque no digo amén a sus corruptelas, porque denuncio sus golferías y porque denuncio el modelo totalitario de sociedad que nos tiene imponer tan sencillo como eso. Yo creo que todos estamos en contra de los escraches y por supuesto en contra de lo que le han hecho al señor Monedero. Pero hay que recordar que fueron ellos los que inventaron este concepto aquí en España, con esos acosos violentos a políticos de la derecha o del centro derecha, y ahora resulta que se quejan airadamente cuando las críticas van dirigidas contra ellos. Efectivamente, yo también estoy en contra de los escraches, porque el escrache es un acoso que no deja de ser violencia ejercida de manera no física, pero sí de manera psicológica, y eso está tipificado en el Código Penal. Han dicho todo lo cual, hay que recordar lo que decía este pájaro monedero hace no muchos años, el señor monedero decía que era plenamente democrático en los escraches, y bueno, pues lo que habrá que hacer es, si él consideraba que eran tan democráticos, pues tendrá que aguantarlos, digo yo. Ellos fueron los que importaron esta fórmula fascista para anatematizar, para señalar y para amedrentar al enemigo, los que la trajeron a España. Por tanto, en fin, lo que no entiendo es ahora por qué está todo el día diciendo nene pupa, nene pupa, nene pupa. No, la de veces que ustedes han hecho escraches, he de recordar el que se le hizo a Rosa Diez en la Facultad de Ciencias Políticas de Managua, perdón, de Somosaguas, Somosaguas, la que se le hizo en la Facultad de Ciencias Políticas de Caracas, perdón, de Somosaguas a Giuseppe Piqué, o el escrache que se le hizo a Cristina Cigüentes, o el que sufrió en su casa Soraya S. de Santa María por parte de esta gentuza. Por tanto, en fin, a mí que se queje, pues, en fin, quien siembra vientos se recoge de tempestades, eso es así de claro. Y yo no le deseo un escrache absolutamente a nadie, tampoco a este personaje, pero, en fin, él era partidario de los escraches por los que tenía que aguantar y no lloriquear y no apuntar con el dedo a personas que no tenemos nada que ver con ese escrache. Ya me dirá usted lo que tengo que ver yo, unos ciudadanos de Sanlúcar, que en un bar le ven a este personaje comunista y, en fin, deciden decirle cuatro o cinco lindezas. Ya me dirá usted qué culpa tengo yo de eso. Hombre, está claro que las informaciones exclusivas que ofrece OK Diario a menudo acerca de las irregularidades de Podemos o de los escándalos de Pablo Iglesias pueden estar en el origen de esa creencia y por eso se revuelven contra usted. Pues sí, hombre, y nosotros también le sacamos al delincuente de Pablo Iglesias sus cuentas en el País Fiscal de Granadinas. Y tengo aquí un tuit que hizo el señor Monedero en el año 2013, el 24 de marzo, a las 10.46 de la noche de aquel día de marzo del año 2013. Y él decía textualmente, el escrache es democracia, el escrache es democracia. Pues siguiendo esa regla de tres, habría que decir, toma democracia Monedero. Pues sí, y para completar el tema, bueno, ustedes siguen publicando. Hoy mismo en OK Diario publican que Podemos pagó a la tía de Pablo Iglesias, Paloma Pérez Marín Turrión, una comisión de 72.600 euros por intermediar en la compra de la nueva sede del partido en la calle Francisco Villaspesa, número 18 de Madrid. ¿Estamos ante una nueva cacicada de Iglesias? Bueno, yo creo que es una corruptela, no una cacicada, pero es una corruptela. Hombre, de los miles de intermediarios inmobiliarios que hay en Madrid, casualmente Podemos eligió para la compra de su nueva sede como intermediaria de inmobiliaria a su tía. En fin, a la prima de su madre, hombre. Eso es una golfería y eso si lo hiciera cualquier personaje del PP, si lo hubiera hecho... Bueno, el PP hizo cosas muy raras en la reforma de su sede, fíjese usted la que le montaron. Y estaría bien que emigriamos por un morrasedo a este JETA, ¿no? Bueno, pues seguiremos leyendo esas informaciones en OK Diario. Don Eduardo Inda, muchísimas gracias por atendernos en Los Intocables. Un placer, don Javier. Un saludo, hasta una próxima ocasión.